¿Qué es la Mesa Redonda? 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 Yo creo que se utiliza bastante, no es mía, evidentemente, es una foto de la proclamación del Papa en el 2005 y el mismo evento, exactamente el mismo evento, en el 2013, evidentemente otro Papa. Y podéis ver que esa sociedad del 2005 es diferente a la del 2013. O sea, la forma en la que interactúan con una experiencia, la forma en la que han experimentado ese evento es diferente. Antes, de alguna manera, seguramente se interiorizaba y ahora no solo se interiorizan, sino que se comparte, sino que se valora, se me gusta. Ha cambiado radicalmente la conectividad asociada a las personas. Eso tiene un impacto en los negocios brutal, porque, claro, todas las empresas, al final, queremos ofrecer servicio a los clientes. Si los clientes se han modificado de esa determinada manera, imaginaros la complejidad que nos mete a nosotros en las empresas. Entonces, de tener una cadena de valor más o menos lineal, que es lo que se ilustra en el ciclo de vida anterior, pues ahora estamos en una cadena de valor que verdaderamente es muy, muy complicada de manejar. De hecho, yo diría que hoy por hoy es inmanejable. Es verdad que ahí vienen muchas tecnologías para poner un poco de orden en toda esa complejidad, pero yo diría que muy pocas empresas hemos sido capaces todavía de ordenar verdaderamente esa cadena de valor. Con lo cual, fijaros la complejidad que tenemos las empresas en este momento para ordenar esta revolución digital. De cara a ordenarlo, de intentar poner un poco de orden, yo creo que, si os fijáis, yo he puesto tres olas tecnológicas en los círculos que para mí han sido los que verdaderamente han generado un entorno totalmente diferente. Y abajo, pues cosas que han habilitado eso. Y por ejemplo, los dispositivos y la banda ancha, que es un elemento puro y duro de nuestra carrera, pues efectivamente está ahí como habilitador de lo demás. Pero las bolas que están arriba son verdaderamente donde están las oportunidades de negocio. Es decir, las oportunidades de las startups de Silicon Valley, etcétera, no están seguramente mirando tanto al dispositivo y a la conectividad. Ahí hay una industria tradicional muy fuerte, pero la innovación verdaderamente se produce en el nivel de más arriba. Y eso es lo que yo quería resaltar en mi ponencia. Mi ponencia lo que quería resaltar es que en Teleco vais a tener el lujo de conocer muy bien las entrañas de los habilitadores, que es la parte de abajo, lo que yo llamo la conectividad, pero las oportunidades, seguramente, de negocio. Digo, para aquel que tenga ánimo de emprendeduría o ánimo de irse a Estados Unidos como hice yo, etcétera, seguramente las oportunidades van a estar en las aplicaciones y en el siguiente ciclo, que es el que se ha mencionado aquí, que se llama del Big Data, de ordenar toda esta complejidad, ponerle orden a ese dato y sacar algo provechoso y a la capacidad de segmentar de una manera diferente. Yo no oí la palabra segmentación en la carrera de la vida, pero la realidad es que es una palabra clave porque vamos a un mundo en el que cada uno de nosotros vamos a ser un microsegmento y va a haber información para que las empresas conozcan exactamente lo que nosotros queremos. Y para mí ese es un concepto muy importante para vosotros. A partir de aquí, bueno, pues efectivamente hay un montón de oportunidades porque se abre un ecosistema de empresas que van a trabajar sobre todo esto y adicionalmente, pues viene un montón de tecnología que lo trato de ilustrar aquí, donde todos los que estamos aquí seguramente sabemos cosas muy concretas de eso, muy poquito, pero aquí va a generar otra revolución y estoy seguro que no en muchos años cuando alguien haga una introducción parecida a la mía y quiera sintetizarlo en una foto, pues muchas de estas cosas que hay aquí será lo que está detrás. Y por mi parte nada más, yo lo que os recomiendo es que hay mucho análisis, mucha literatura alrededor de lo que está pasando, pero verdaderamente el único que es capaz de aprender es el que hace algo, el que coge una decisión, se tira hacia un proyecto concreto, lo lleva y el aprendizaje que se saca ahí es verdaderamente el que tiene un valor fundamental. Entonces yo os invito a que encontréis vuestra área de colaboración, de actuación, que os animéis, que seáis valientes y ese aprendizaje es verdaderamente el que tiene un valor fundamental. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos a Rafael Fernández, que es un tema crítico, porque ese es el punto en el que el cliente interactúa con el servicio. Entonces, efectivamente es crítico en la experiencia. No porque en Vodafone ahora estemos liderando eso, ni mucho menos, yo creo que de hecho Telefónica está mucho más activa, pero la interfaz por voz yo creo que sí que es algo que parece que va a ser una pequeña revolución en la evolución de los servicios. No porque solo Telefónica, yo creo que Google también lo está moviendo. Entonces, el hecho de que tú puedas interactuar con cualquier cosa preguntando en vez de entrar a un Google, escribirlo y no sé qué, yo creo que eso sí que parece más cercano a ser una ola más sólida. Dicho esto, el resultado lo tenéis vosotros. Si vosotros eso lo adaptáis, se ejecutará. Si no, no se ejecutará. El mercado es al final el que dicta un poco las reglas. Entonces, yo quería apuntar el tema del interfaz por voz porque me parece que, no necesariamente en mi compañía, pero veo mucha actividad por ahí, en ese ámbito. Bueno, yo creo que la colaboración privada pública, en este caso con la universidad, tiene un recorrido tremendo, muy grande. Seguramente no estamos sacando ninguna de las dos partes de todo el potencial que podríamos. Y fundamentalmente porque el ecosistema de las oportunidades es enorme. Si hubiera un entorno mucho más cerrado, con menos oportunidades, con menos necesidad de investigación, con menos necesidad de sacar, entonces ahí estaríamos un poco limitados ambos. En el escenario actual es justamente lo contrario. Es un escenario donde el operador inevitablemente va a tener que estar muy centrado, como decía Domingo, en rentabilizar un poco su operación. La universidad tiene el lujo de acercarse un poco a las necesidades del operador, del ecosistema del sector e innovar. Cosas que igual apuestas donde el operador, por lo que sea, no hace esa inversión. Apoyándose en un equipo potente de la universidad se podrían hacer muchas más cosas, pienso yo. A partir de ahí, eso sería en el área más innovadora, en el área más del día a día, de nuestro negocio habitual, yo creo que también existen oportunidades de ir generando una cantera potente de recursos para adentrarse en la industria con más preparación. Yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera, seguramente no tenía ni un 20 o un 30% del conocimiento necesario para tener éxito en la industria. Tenía mucho conocimiento técnico, pero no tenía mucho conocimiento necesario para tener éxito en la industria actual y en concreto en la que se da en Canarias, que es más limitada quizás. Entonces, el entender lo que te vas a encontrar, el prepararte para lo que te vas a encontrar, y yo creo que eso es muy potente, tanto en el ámbito de lo que existe, como en el ámbito de la innovación y la investigación. Yo sí que me gustaría comentar. Yo creo que cuando yo terminé la carrera con una ingeniería de teleco, básicamente tenías trabajo. Y además un trabajo, en teoría, decente, prestigioso, porque la propia carrera te daba ese prestigio. Es verdad que en aquel entonces se hablaba del idioma, del idioma inglés, como una oportunidad, pero no era una necesidad, era una oportunidad de diferenciación. Y el MBA en aquel entonces era también una oportunidad de diferenciación. Entonces, la combinación idioma, teleco y MBA, pues era quizás en aquel entonces, era diferencial. Yo sinceramente, hoy por lo que yo veo en mi compañía, todos esos elementos ya no son diferenciadores, son básicos. Es una cosa que si no la tienes, ya vas cojo. Es decir, tienes que tener conocimientos de negocio, tienes que manejarte un entorno multinacional y tienes que conocer la tecnología. Entonces, yo creo que, volviendo a la evolución de la formación, yo creo que el hacer un ciclo muy técnico es válido. Yo no creo que haya que sintetizar esas tres cosas en una carrera para... Yo lo que creo es que seguramente la formación que vosotros vais a tener que tener a lo largo de vuestra carrera profesional es continua. No es tan como fue la nuestra, que era un primer paso y a trabajar. Ahora yo creo que es una formación más profunda, más continua y que seguramente no tiene un horizonte que termina. ¿Por qué ese es mi aprendizaje? Nosotros seguimos hablando de tecnologías aquí que no tenemos conocimiento para explicar. O sea, las tenemos que anticipar, las tenemos que ordenar y tenemos que ver cómo evolucionan y adaptarnos. El cambio, yo creo que comentaba Juan, es así. Entonces, yo no soy un experto en el área docente, pero sí que puedo transmitiros las necesidades que se transmiten en el negocio hoy en los profesionales y son necesidades más amplias cuando antes, en otra época, parecían oportunidades de diferenciar. Bueno, yo sí, volviendo a la pregunta a tres cosas, yo lo voy a basar en mi experiencia, y yo entiendo que igual, yo lo primero que os diría es salir a viajar, es decir, haceros ciudadanos globales. Esa sería la primera, es decir, yo no sé si conocéis el grupo U2, es como de mi época, le hicieron una entrevista al batería una vez, U2 tiene un guitarra que es una bestiaria y un cantante que es increíble, pero le hicieron una entrevista al batería y le dijeron, ¿cuál es el éxito de U2? La batería. O sea, él estaba absolutamente endogámico en su función y pensaba que eso era lo mejor del mundo. Yo creo que, lo decían por ahí, yo creo que Teleco es la mejor carrera sin duda, pero no es más que un paso más, es un paso donde tú lo haces el TIC y a partir de ahí inicias otro ciclo, y en ese ciclo yo creo que está ciudadano global, viajar, yo os propondría en una época de vender, acercaros al cliente a vender para ver cómo se produce esa dinámica de... porque al final todos los negocios tienen que tener una venta, entonces si vosotros habéis pasado una época haciendo esa experiencia, es una experiencia que no te vas a quitar nunca, y luego una vez que hagas esos dos ciclos, pues efectivamente yo creo que tendréis una idea más general de hacia dónde tirar vuestra carrera, pero yo os animaría a viajar y a estar en ventas con muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.